Buenas tardes amiguitas hoy hoy celebramos el día de halloween aquí en eeuu es 31 de octubre y celebramos aquí el día de halloween el día de brujas y este y ahorita voy a llevar a los niños a pedir dulces al trickery ya me voy miren yo sí está disfrazada de bruja a ver hija enseña tu disfraz hasta un adito kobe es una brujita y kobe es un policía miren a brian ven y brian es el ese monstruo de screen enséñalo brian voltea así desde el viernes fueron disfrazados hacia la escuela porque les dieron permiso de llevar su disfraz pero nada más llevaban el disfraz bueno brian no podía llevar la máscara nomás llevaba el vestido pero no la máscara porque la llevó para que enseñársela a sus amiguitos pero no no la podía traer puesta buena amiguitas ahorita les grabo allá ya nos vamos amiguitas ya andamos aquí en el trickery nada más que está muy oscuro aquí pero yo traigo una lamparita me traigo una lamparita con eso me ando luzando vegan trickery estos niños se les olvida decir amigas trickery todos los años los hemos traído amiguitas todos los años ahí en california cuando vivía íbamos todos los años con mi esposo iba con nosotros pero pues ahorita estoy aquí solita con ellos y pues me toca a mí traerlo solo las muchachas no quieren nada venir ahí están en el carro ellas ellas no se quisieron bajar del carro y ya están grandes según ellas y ellas no quisieron venir bueno están ahí en el carro pero no no quieren pedir dulces y 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 ponle tres en cada vasito y 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 algo así verdad porque como dos puntitos no más pueden usar con la mostaza pero así y estos son parecitos de estos que venden en la congel que venden en la sección del ref del del refrigerador pero son congelados son como de esos panecitos de como si fueran cuernitos son cuernitos pero son de pan y se meten en el horno y y antes de meterlos al horno saco de la masa la masita y les tiré bien y traté de enrollar los las salchichas con con esa con esa masita entonces este es como pancito este esto es pan es pan y está así enrollado en las salchichas a ver si les gusta nada más que parece así como momias verdad ya están cenando amiguitas los niños mire les hice unas pizzas porque les íbamos a orden les ordené el burger king pero por algo dice que se descompuso la máquina en la cocina no se algo pasó en la cocina en el horno y no pudieron traer la comida que no que para la otra que pida queda el dinero puesto en mi cuenta verdad así que no pude no pudieron traer la comida que porque no algo pasó en el horno de la cocina de allá y entonces este pues les tuve que hacer unas pizzas de improviso de esas que están congeladas y las puse en el horno mi hija me ayudó y ya eso eso van a cenar y las y las mamis que hice las las salchillas miren ya casi se acaban ya casi se acaban si les gustó bueno y su postrecito que hice de los pudines también eso van a cenar bueno amiguitas aquí me despido espero les haya gustado este video y no las haya aburrido y nos vemos para el próximo video que diosito me los bendiga a todas y a todos bye cuídense bye copy despídete copy y y y y y y y y y